Amor Con toda llana está mi felicidad Pero como el amor me hizo conocer la vida Y todas esas mentiras pero jamás te olvidaré Extrañaré tu amor que fue traiciono Y buscaré otro que sea más sincero Pero como el amor me hizo conocer la vida Y todas esas mentiras pero jamás te olvidaré Extrañaré tu amor que fue traiciono Y buscaré otro que sea más sincero Pero como el amor me hizo conocer la vida Y todas esas mentiras pero jamás te olvidaré Amor 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 Amor